Muy emocionado encontrarme con... Me he encontrado con aquellos chicos que empezaron hace 40 años y bueno, nos había separado la vida por las obligaciones de cada uno y ahora nos encontramos y emociona un poco, ¿no? Usted ha sido en la ciudad uno de los iniciadores de este movimiento. ¿Cómo fue aquel principio? Sí, yo inicié el grupo en el año 77 y justamente un día como hoy, un 23 de abril, empezamos en la Capilla San José y eran siete chicos que hoy no me animo a nombrarlos porque tengo miedo de olvidarme de algunos, pero alguno de esos siete está hoy acá visitando o no. ¿Qué mensaje le quiere dejar a todos los que ya participan del grupo y a los que vendrán? El scoutismo es un estilo de vida. Nos forma para el futuro, nos forma para disfrutar de la vida, nos forma para ser útiles a los demás. Que no lo pierdan, que no lo dejen de lado, que sigan apostando al scoutismo porque vale la pena. Gracias. 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 Gracias.